Cuando tenemos sueño, ¿qué hacemos? Dormimos. Cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Pero cuando estamos cansados, agotados, un poco tristes, ansiosos, dubitativos, ¿qué hacemos? Bueno, pues la mayor parte de las veces y de las personas que nos estén viendo ahora, que nos estén escuchando, probablemente no hacemos nada especial. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de un siglo XX en el que hemos aprendido a cuidar del cuerpo y lo hacemos ya muy bien y hacemos ejercicio físico. Imaginaos las caras que pondrían las primeras personas que salían a correr, ¿no? Con sus pantalones enfundados en sus mallas, los vecinos les debían mirar con cara de, ¿pero qué hacen? ¿Dónde van? Bueno, pues ese es el momento en el que estamos ahora, en estas primeras décadas del siglo XXI. Estamos aprendiendo que tenemos una mente muy compleja que necesita al menos tantos cuidados como nuestro cuerpo. Podemos entrenar esta mente en muchos ámbitos, a sentirse mejor, a estar más fuerte, a estar renovada. Es el descanso del guerrero. Vamos a aprender a cuidar nuestra mente. Vamos a hacer dos o tres pequeños ejercicios de entrenamiento mental, ¿os parece? Vamos a reflexionar sobre algo que todos tenemos en nuestra vida, que es, bueno, pues nuestras relaciones más cercanas. Y quisiera que por un momento cerréis los ojos y penséis en las cinco personas que tenéis más cerca, con las que tenéis más trato. Bien, pues tened en cuenta que la suma de la energía, de las ganas de hacer, de la creatividad, del empuje de estas cinco personas, es más o menos algo así como vuestro techo de cristal. Va a ser muy difícil que tengáis más energía, más ganas de hacer, más creatividad que esas cinco personas juntas en vuestra vida. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos esa capacidad de contagiarnos emociones, ideas, ganas, motivación. Y las personas que nos rodean, en ese sentido nos tenemos que asegurar que siempre hay una o dos personas en nuestra vida que nos contagian ganas de hacer las cosas, que nos inspiran. Si no tenéis suficiente inspiración en vuestra vida, lo primero que necesita esa mente compleja, apasionada que lleváis en la cabeza, son ideas nuevas, es ganas de hacer, es inspiración. Así que buscad personas que os contagien precisamente eso. A veces todos pensamos, oye, a lo mejor las emociones negativas no son tan raras, a lo mejor la tristeza es lo normal. Bueno, a mí me gustaría que ahora recordásemos algo que es fundamental, y es que tenemos un cerebro programado para sobrevivir, que tiende a dar muchísima importancia a qué? O sea, la supervivencia. Y en cambio, el sentirse bien, el que haya cosas agradables en nuestra vida, que nos alimentan en cuerpo y mente, recordad que lo físico y lo mental van totalmente unidos. Pues eso, llegamos a no darle importancia. Y así, ¿qué pasa? Pues que nos fijamos mucho en lo negativo. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir que se fija en lo negativo. Y en el mundo en tus manos, uno de los ejercicios que os sugiero, pues que lo tengáis como una referencia. Es que penséis de vez en cuando, ¿cómo está mi equilibrio positivo-negativo? Naturalmente ese equilibrio va a ir siempre hacia lo negativo. Y tenemos que estar constantemente entrenándonos en positivo, para reconocer cosas positivas. Y este equilibrio positivo-negativo debería ser 5 a 1. 5 veces más cosas positivas en vuestra vida, generarlas, imaginarlas, buscarlas, reconocerlas. Entonces, todos los días se hace falta entrenar vuestro cerebro en positivo. Pues 5 veces más cosas positivas que negativas. ¿Por qué? Porque al cerebro le pesa 5 veces más un insulto que una palabra o un gesto amable. Así que tenemos que volver a conseguir un equilibrio para nuestro cerebro entre positivo y negativo. 5 a 1. Bien, pues ahora vamos a acabar con otro de los ejercicios que encontraréis en el mundo en tus manos, que es la escucha atenta. La escucha atenta porque os la recomiendo. Y que la hagáis, por ejemplo, con vuestra pareja o con vuestros hijos, con una persona cercana que tengáis. Pues porque tendemos a tener muy poco tiempo. Vivimos en un mundo con poco espacio y poco tiempo para dedicar íntegramente al otro. Y los demás necesitan sentirse escuchados porque es la única forma en que les podemos mostrar que nos preocupan. Ya sabéis que el afecto de los demás es lo que más dispara nuestra capacidad de superar obstáculos. Así que este es un ejercicio divertido que podemos hacer durante unos días seguidos de vez en cuando con nuestra pareja para recordar esa necesidad de escucharse. Y la idea es que la persona A, persona B, bueno, pues la persona A tiene 10 minutos que ponéis con un temporizador en la que puede hablar de todo lo que quiera sin que tú la juzgues ni la interrumpas. La escuchas solamente. Y si ya no se le ocurre nada que decir al cabo de 6-7 minutos, estáis 3 minutos en silencio. Hasta que se le ocurra decir otra cosa. Y luego cambiáis el orden. Y es la persona B la que habla durante 10 minutos y el otro solo la escucha. Simplemente hacer eso te ayuda a agudizar, a entrenar esta capacidad de dar atención plena al otro. Eso es una forma de afecto que nos hace muchísimo bien a los humanos. No. No. No.